Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este gobierno ha asumido la responsabilidad de ser la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Respaldamos el deporte por ser una herramienta social de cambio que promueve la paz, el desarrollo, la unidad, la tolerancia inclusive. Y aseguramos con trabajo y presupuesto el éxito de estos Juegos. Contamos con la infraestructura que demanda la importancia de los Juegos Panamericanos. Hoy hemos dado una visita a toda la infraestructura y está completo. Y si es que faltase, conforme los entendidos en el deporte, estaríamos también avanzando para que podamos llegar al 2027 con todo, como hemos dicho, y nada nos falte. Así mismo, en el Complejo Panamericano, perdón, estábamos aquí, entre ellas, por ejemplo, la Vía Deportiva Nacional Videna, que acabamos de venir, el Complejo Deportivo de Villa María, también que acabamos de venir, el Polideportivo de Villa El Salvador, donde estamos. Asimismo, el Complejo Panamericano Costa Verde y el CAR Legado Punta Rocas, recintos donde se pueden practicar todas las disciplinas de esta competencia regional. En la Videna destacan el Estadio Atlético, el Centro Acuático y el Velódromo. En la Costa Verde está el Skate Park y el Patinódromo. En Villa María del Triunfo, el Campo de Hockey, de Rugby, Béisbol, Frontón, un centro acuático y el Campo de Atletismo de Ocho Carriles. Además, en Villa El Salvador tenemos el Campo de Vole, homologado, Campo de Squatch, en Punta Roca, las instalaciones para la práctica del surf. Para Lima 2019 se construyó la Vía Panamericana con siete torres para un total de 1,096 departamentos. Para el 2027 contaremos con seis de las siete torres y a fin de cubrir la demanda de camas efectivas para alojar a deportistas y oficiales de equipo, se construirán cinco edificios complementarios, lo que hará un total de 8,936 camas. Sobre la Vía Panamericana es importante recordar que el 26 de julio del año 2023 entregamos departamentos a los medallistas de los Panamericanos 2019, cumpliendo así con la Ley 3949 y su reglamento. Además, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley 6.212-2023, por el cual se propone reconocer con un departamento de la Vía a los medallistas de Santiago 2023, París 2024, Juegos Bolivarianos Lima y Acucho 2025 y los medallistas de oro de los Bolivarianos del Bicentenario 2024. Este dispositivo legal solo aplicará para los deportistas que no hayan sido beneficiados anteriormente. En los Panamericanos, el retorno de inversión es de hasta cuatro dólares por cada dólar que vamos a invertir, lo que se estima 900 millones de dólares de ingresos para el país en Lima 2027. Asimismo, más de 50 mil turistas visitarán nuestra querida patria. En unidad y con la blanquirroja bien puesta, haremos que los Panamericanos 2027 sean la más exitosa de nuestra historia. Esta carrera la ganamos todo y el Perú está de vuelta. Muchas gracias. Gracias, ya sabía que me iba a preguntar porque usted empezó su pregunta diciéndola ahora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. En principio, lo que yo quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Gracias por la pregunta. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias. Mira, entre directos e indirectos, más de 50 mil puestos de trabajo. Por eso es muy importante que el Perú y todos nos pongamos a trabajar unidos por el desarrollo del país, porque solo generando trabajo, generando empleos, vamos a reducir la delincuencia que tanto aqueja también a nuestra sociedad. Todo el tema de la delincuencia es un tema articulado. Si no hay trabajo, van a haber más delincuentes. Pero si hay trabajo, van a haber menos delincuentes. Pero para que haya trabajo, tiene que haber inversión. Y para que haya inversión, tenemos que decirle allá afuera y aquí adentro que el Perú es garantía para que los inversionistas puedan venir a invertir. Todos nos debemos poner la misma camiseta y apostar por el país. ¿Puedo recordar exactamente la respuesta que ha dado en cuestión a este artículo que ha mencionado? Y ese es lo primero, por ejemplo, por favor. Y la segunda, con respecto de cara a la solicitud de la solicitud de la solicitud sobre la primera pregunta, ya contesté. Es un tema personal, no la voy a reiterar. Sobre, ya he dicho mi respuesta, le voy a agradecer que respete mi respuesta también. Sobre el gabinete, la confianza la tienen todos los ministros y el premier. Sin embargo, siempre también he dicho que están en constante observación y evaluación. El equipo está unido, el equipo está conjugado y seguiremos apostando por la patria. Gracias por la pregunta. En principio, creo que respetos guardan respetos. Y si el Congreso, dentro de su trabajo de fiscalización, invita a los ministros a una interpelación, lo mínimo que hay que hacer es estar allí presentes para poder escuchar al ministro que con suma anticipación ha preparado su exposición y creo que ellos también, los congresistas, si piden una reunión y le digo, ok, les recibo y no les recibo, es una falta de respeto. Creo que tenemos que empezar por ahí respetándonos para que todos podamos en vivo hacerle las preguntas al ministro, algunas dudas que tuviésemos, porque el interés, de acuerdo a las firmas que han pedido la interpelación, era de uno para 95 congresistas, creo, para el otro, otra cantidad, pero esa cantidad ayer no estaba en el Parlamento. Así es que yo espero que en adelante podamos estar también mirando que los congresistas estén allí interesados en escuchar lo que los ministros van a desarrollar durante la interpelación. Muchas gracias, buenos días, hasta luego, gracias.